¿Qué es la justicia de la justicia? ¿Qué es la justicia de la justicia? Reunidos en Tucumán nos declarábamos libres e independientes. Este no es un aniversario más, nos toca como vecinos celebrar esta posibilidad que nos da el destino de vivir otro centenario, el segundo centenario. Y comenzar a recorrer el tercero, libres del monarca europeo, pero sometidos al del interés colectivo. El interés de vivir en una comunidad unida bajo una nueva nación y con un propio destino. Durante el primer siglo de la patria intentamos consolidar ese grito de libertad e independencia, pero caímos vencidos ante el soberano designio de las luchas internas, luchas con mucha sangre derramada. El tirano seguía estando ahí. Durante el segundo siglo y consolidada la independencia territorial, fuimos sorprendidos por otro nuevo monarca. La libertad económica estaba en riesgo. La pobreza condicionaba la libertad proclamada en 1816. Hoy celebramos 200 años. Iniciamos el tercer siglo de vida de la nación. Superadas estas luchas armadas y continuando el trabajo por reducir la brecha económica, el tirano podría volver a mutar. Entiendo que la ignorancia se constituye como el peor grillete que condiciona nuestra libertad. Es necesario para nuestra nación comprender la importancia y relevancia del conocimiento como herramienta de liberación. El ejercicio de la libertad sostenible solo es posible con conocimiento. Ejercer la libertad y tomar las propias decisiones implica decidir con conocimiento las situaciones que nos llevan a tomar una decisión. Y por lo tanto conocer las consecuencias de cada uno de nuestros actos. Decidir y actuar conociendo las reglas de nuestro hábitat, de nuestro entorno, del medio ambiente. Porque la libertad no es un bien personal, sino que es un bien colectivo. Las decisiones en comunidad que incluyan al otro como parte de uno mismo. Será la señal más evidente que el conocimiento condiciona, pero a su vez hace sostenible la independencia tan anhelada. En este nuevo siglo que comenzamos a transitar, el conocimiento marcará la diferencia. Sin conocimiento seguiremos esclavizados bajo el yugo de la ignorancia. Con conocimiento seremos verdaderamente libres. El tercer siglo va a ser el resultado de nuestro propio trabajo y el de nuestros contemporáneos. Depende de nosotros y de nadie más. Y es un llamado a mirar adelante que incluye a cada uno de los argentinos. Estén en donde estén. Es el espíritu de 1816, el mismo que imaginaron aquellos para nuestro futuro. Invito a toda la comunidad, los invito a todos ustedes, a identificarse con esta declaración de independencia. A reflexionar sobre todas las instancias desde donde construir el sentido de libertad. Y a contagiar en los demás el entusiasmo de haber sido parte de este Bicentenario de la Patria. Muchas gracias y buenos días. Gracias. 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 Gracias.